En la casa de Mateo hay montañas de libros sobre su cama, en los armarios, en los sofás, incluso en el tambor de la lavadora. En las paredes no hay un solo hueco que no sea libros. Y por si fuera poco, la ropa que usa Mateo tiene unos bolsillos enormes donde guarda sus últimas lecturas. Mateo lee a todas horas. Y sabe muchísimas cosas. Siempre se siente acompañado y nunca se aburre. No importa cómo no importa dónde le viajan a mundos mágicos. Surca los mares a bordo de un barco pirata. Se le ponen los pelos de punta recorriendo un castillo encantado. Y resuelve los misterios más difíciles como un auténtico detective. El superpoder de Mateo es la lectura.